Te pedí no te burlaras de mi corazón herido La tristeza y la nostalgia nuevamente están aquí Te entregué mi mejor verso, mi poema, mi canción No esperaba que te fueras y te daba tanto amor Y presiento que aún te amo Aunque sufra más mi corazón Creo en el amor Aunque tenga el alma herida Creo en el amor Aunque llore de tristeza Creo en el amor Creo en el amor Creo en el amor Aunque tenga el alma herida Creo en el amor Aunque llore de tristeza Creo en el amor Creo en el amor Y aún creo en el amor Creo en el amor Aunque tenga el alma herida Creo en el amor Aunque llore de tristeza Creo en el amor Creo en el amor Aunque tenga el alma herida Creo en el amor Creo en el amor Aunque llore de tristeza Creo en el amor Creo en el amor Y aún creo en el amor